Nuestro país, como he dicho en el tema, al final es un problema de entendimiento cultural. Hay gente que cree que esto es un hecho ajeno a subir. Y la innovación es absolutamente algo que tiene que ver con una actitud vital, qué quieres hacer en cada momento y cómo encaras los retos que tienes en cada momento. Eureka es una plataforma intergubernamental. Son las naciones las que deciden en un momento organizarse para incentivar la IMAX-DEMASI. Y esas naciones ponen, además de intención, fondos. Son las naciones las que financian los proyectos. ¿Por qué es importante Eureka en este momento? Porque se ha producido en el transcurso del tiempo la aparición de un hecho relevante, que es la innovación abierta, la Open Innovation. Yo me acuerdo cuando era joven que las innovaciones se guardaban dentro de la casa de uno. Las empresas no eran capaces de exportar la IMAX-DEMASI fuera de sus fronteras, porque tenían miedo a perder el conocimiento. Bueno, España es, en este momento, en Eureka somos el tercer país. 1.500 proyectos aprobados y con un liderazgo del 24%. Es importante esa figura. Pero si vamos un poco más allá y hablamos de Horizonte 2020, en Horizonte 2020, que es la plataforma, digamos, el programa marco europeo de referencia, somos el cuarto país en retornos. Lideramos instrumentos como la iniciativa PYME, en el que somos el primer país en retornos. Es decir, España ya no es más un jugador de media tabla, es un jugador de los de la Champions League. La Comisión, en este último programa marco, ha hecho crecer sus presupuestos en una cifra muy relevante. Estamos hablando en el Horizonte 2020 de 80.000 millones de euros para el periodo 14-20. Es indudable que ha habido una apuesta. Mi opinión es que la Comisión hace un rol, tiene un rol importante, pero como a todos los que tienen capacidad de decidir nuestros presupuestos, yo les pediría que fueran más ambiciosos y pusieran más presupuesto dedicado a la IMAX-DEMASI. Cuando antes te he dicho que éramos el primer país en la iniciativa PYME, del Horizonte 2020, eso significa que nuestros jóvenes son capaces de ir a Europa, competir con el resto de los países europeos y traernos la mayor tasa de retorno que el resto de los países. Eso no es una iniciativa que tiene mérito ni el CEDETI, ni la Comisión, ni ningún organismo gubernamental. El protagonismo es de los jóvenes y de las personas que son capaces de emprender. Optimismo en cuanto a las personas, exigencia en cuanto a los recursos y en todo ese camino nuestra mayor dedicación. Nosotros nos vamos a dedicar, nos estamos dedicando desde el CEDETI y desde Eureka a hacer que eso sea más fácil. Algunas gentes, muchas gentes, vendrán a ver si eso que ellos quieren hacer, que todavía están dudando, no son todavía ni empresarios, no saben lo que son, son gente con una idea en la cabeza. Si de esa gente con una idea en la cabeza salen algunos capaces de ser catapultados para convertirse en empresarios en el futuro, ya podemos dar por satisfecho el esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.